El Grupo Municipal de Algeciras, si se puede, ha denunciado el abandono en el que se encuentra la barriada 15 de junio, donde las deficiencias estructurales de las viviendas y las calles siguen provocando graves problemas de habitabilidad a los vecinos y donde la intervención del equipo de gobierno brilla por su ausencia. La concejal de esta formación, Leonor Rodríguez, afirma que la desfachatez del alcalde de su equipo de gobierno es inaudita. Semana tras semana, a pesar de las quejas de la oposición y de los ciudadanos, siguen dando la espalda con su gestión a las barriadas y se preocupan únicamente por cuidar la imagen del centro de Algeciras. En ese sentido, Rodríguez ha llamado la atención acerca de la difícil realidad que supone el día a día en barriadas como 15 de junio, donde las viviendas se encuentran en un estado deplorable, como lo muestra el hecho de que una familia haya visto cómo se le caía el techo de su casa. Señala que el PP llevaba en su programa electoral la reforma de esa barriada y, sin embargo, transcurre el tiempo y no mueve un dedo. Señala la Edil, que recuerda que en los presupuestos municipales no se contemplaba ni un solo euro para esos vecinos ni para la infravivienda y el PP rechazó las enmiendas que presentaron en las que se incluía una partida para ello.